Muy buenos días amigos, quienes acompañan el día de hoy, Gerard y Capote en sustitución a nuestra compañera, Clary Gutrón, solo por el día de hoy. Y ya estamos aquí nuevamente con ustedes en Voto 18 para darles la bienvenida a nuestra edición de hoy. Justamente tenemos una amplia información de cómo va el camino hacia el sillón regional y municipal de los candidatos a las elecciones del 7 de octubre. Pues bien, ya estamos a cuatro meses para que se lleve a cabo las elecciones regionales y locales y los candidatos ya vienen preparándose a lo que será unos duros cuatro meses de contienda electoral. Todos pujando por ocupar un cargo público, para ello deberán ganarse la confianza del electorado. Un electorado que está cansado de escuchar muchas propuestas populistas de candidatos sin experiencia en gestión y con procesos judiciales. En este camino por ocupar una región o una alcaldía local, hay mucha participación masculina en las agrupaciones políticas, quienes siguen con el perfil de tener a candidatos hombres en sus listas. Si bien es cierto que es un tema muy controversial y debatido por diferentes agrupaciones políticas y la ciudadanía, la presencia de la mujer para estos comicios electorales es muy escasa en comparación con los procesos electorales pasados. Pues revisemos un cuadro proporcionado por la consultora ZZ Pero Consulting, quienes nos muestran la participación de las mujeres en los últimos cuatro procesos electorales solo en Lima Metropolitana. Pasamos a explicar el siguiente cuadro. Como ustedes pueden observar, en las elecciones del 2006, de 12 candidatos presentados, nueve fueron hombres y solo tres fueron mujeres. En aquel proceso electoral, el ganador fue Luis Castaleña Locio por Solidaridad Nacional. Cuatro años después, en las elecciones del 2010, solo hubieron nueve candidatos que buscaron ocupar el sillón municipal de Lima Metropolitana. De los nueve presentados, solo dos candidatas fueron mujeres. En ese año, una de esas dos mujeres resultó ganadora, Susana Villarán por Fuerza Social. Durante sus cuatro años de gestión, Susana Villarán fue duramente criticada por realizar una mala gestión y eso le llevó a una vacancia en el cargo. Sin embargo, logró quedarse hasta el término de su gestión, pero con un bajo índice de aceptación. Ya para las elecciones del 2014, hubo 13 candidatos que pugnaban por ocupar el sillón dejado por Villarán. De los 13 candidatos, nuevamente se presentó Luis Castañeda Locio. Recordaremos que fue alcalde electo en el 2006 y nuevamente participó, resultando ganador. Y para estas elecciones, 2018, 21 candidatos son los que postulan para ocupar el sillón municipal que dejará a fines de diciembre Luis Castañeda Locio. De estos 21 candidatos, solo una es mujer y peleará por quedarse con la alcaldía de Lima. Los 20 restantes también luchan por el cargo de Castañeda Locio. ¿Quién será el ganador de estas elecciones? Pues el 7 de octubre lo sabremos. Por el momento, las encuestas no dan un candidato fijo a llevar esta contienda electoral. Por otra parte, estas diferencias también se muestran en las regiones de nuestro país. El desempeño o papel de la mujer en la contienda electoral es escasa. Pero esto lo veremos después de una pausa. Ya volvemos. En nuestra consultora trabajamos con la misma pasión que imprimes a tus negocios, facilitándote la toma de decisiones corporativas y controlando el riesgo político, regulatorio y macroeconómico de tus inversiones. Nos anticipamos a los riesgos, brindándole de manera oportuna y detallada información sensible para tu empresa. La información sensible, veraz y oportuna de los riesgos que amenazan tus inversiones llegará a tus manos. Si lo que buscas es una empresa que trabaje con la misma pasión que tú, brindándote seguridad en la toma de decisiones, comunícate con nosotros que gustosos te atenderemos. Y volviendo con el programa, se hace notar cómo los partidos políticos no empoderan a la mujer para ocupar un cargo público y tener así presencia en la política. Los dispersos movimientos regionales tampoco hacen eco de esas demandas. Y esto lo vemos en el siguiente gráfico presentado por la consultora ZZ Pero Consulting. Si es una información proporcionada por un medio escrito nacional, el número de candidatos a gobernaciones regionales es de 390 candidatos inscritos, considerados solamente hasta el 19 de junio. Recordemos que fue la fecha límite para la inscripción de listas. Como podemos apreciar de la lista, Ancash tiene 22 candidatos inscritos, de los cuales 4 son mujeres y 19 varones. Esta región fue una región golpeada por la corrupción y la inestabilidad de sus gobernadores en el último periodo. Y en estos comicios, las mujeres quieren tener la oportunidad de gobernar y hacer bien las cosas. Además, Arequipa cuenta con 21 candidatos, 19 son hombres que pugnan por un cargo y solo 2 son mujeres. Lima Metropolitana, considerada como región, como lo vimos en el gráfico anterior, cuenta con 21 candidatos, siendo solo una mujer que pelea por la alcaldía de Lima. Tumbes cuenta con 19 candidatos a ocupar el gobierno regional, 16 son hombres y solo 3 son mujeres. Así vamos apreciando que Madre de Dios cuenta con 19 candidatos. Ahora, revisemos el número de candidatas a la gobernación regional por organización política. En el cuadro que vemos a continuación, observamos que los movimientos regionales cuentan con 11 candidatas mujeres para ocupar una gobernación regional. Le sigue Fuerza Popular con 4 mujeres representantes para un cargo público. En tercer lugar se encuentra Avanza País con 2 mujeres representantes. Unión por el Perú con 2, Alianza por el Progreso con 2 candidatas también. Bien, y la lista continúa. Vemos que Fuerza Popular es el partido que más apuesta por las mujeres. Aunque el número no sea grande, tiene 4 candidatas inscritas por el partido a las regiones Apurímac, Loreto, Ancash y Lima Provincias. Si bien no hay una agenda feminista, recordemos que las más visibles representantes de su perfil conservador son mujeres. Basta con recordar que tuvo 2 candidatas mujeres a la presidencia, esta última liderada por Keiko Fujimori. Por el contrario, frente a Amplio, que en su agenda programática plantea un enfoque feminista desde su comité sectorial de mujeres, el partido solo ha presentado una candidata regional en Huancabelica. A decir verdad, la única candidata mujer de 11 inscritos en esa región. Los partidos tradicionales como el APRA, PPC y Acción Popular mantienen también el tradicionalismo masculino, presentando una sola candidata. Bien, si hacemos el conteo de candidatas por agrupación política, tenemos a 33 candidatas mujeres a nivel nacional, el cual representa un 9% de los candidatos a las gobernaciones regionales. Cifra considerablemente baja en representación de mujeres en un proceso electoral. En conclusión, la participación de mujeres en estos procesos electorales ha sido baja. Y es que las dificultades para lograr una candidatura van desde los procesos internos de los partidos políticos, los prejuicios machistas, hasta el acoso político. Del discurso empático para la tribuna femenina a las acciones que afirmen un verdadero empoderamiento de la mujer, hay todavía un largo trecho que recorrer. Bien, eso fue todo por hoy. Nos volveremos a ver la próxima semana con más información sobre el proceso electoral de gobiernos regionales y locales. Hasta la próxima. Este espacio llega gracias a Z y Z Perú Consumido. Tu empresa merece decisiones informadas.